Leche de soja, leche de coco, té verde, chocolate para fundir, la piel de una naranja, una cucharada de canela, clavos y nuestra cafetera. Comenzamos echando las dos leches a partes iguales. Cogemos la naranja y con un pelador pelamos la piel. Solo falta echar la canela, si tenéis canela en rama, mucho mejor, y los clavos. Ponemos el filtro, cogemos el té verde y se lo echamos. Cerramos y al fuego. Cogemos el chocolate y vamos a convertirlo en piedrecitas pequeñas. Una vez que lo tengamos, lo echamos en el vaso. Ya tenemos nuestra leche infusionada, la echamos en el vaso. Y solo queda remover hasta que el chocolate se derrita y disfrutar de la felicidad. Y solo queda remover hasta que el chocolate se desvanezca, lo echamos en el vaso. Y solo queda remover hasta que el gallina se desvanezca, la echamos en el vaso.